qué pedazo de monstruo mirá lo que es eso papito con razón estaba el remolcador esperándolo acá papi no 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 creo lo está lo debe estar guiando a ver si se lo ve al capi al capitán por allá arriba o hay alguien allá atrás salud a los muchachos a ver allá hay un muchacho que saluda papi salúdalo bien ahí saluda papi qué grande mira qué lindo por lo menos debe tener unos 80 90 metros de largo ve como el remolcador se acerca bien cerquita de el paz bueno si es si los otros chiquitos dejaban olas este imagínate lo que va a ser cuando venga acá y seguramente que sí bueno vamos a cortar para esperar las olas